Ahora vamos a estar hablando un poco más de AXS, que es el programa de Medicaid en el estado de Arizona. En el estado de Arizona, Medicaid, como acabo de mencionar, se le conoce como AXS, por sus siglas, Arizona Health Care Cost Containment System, y este es un seguro médico para individuos o familias que representa muy bajo o nulo costo. Gracias a la Ley del Cuidado Asequible a la Salud, este programa se ha expandido. Es decir, anteriormente una persona podía ganar hasta el 100% del nivel federal de pobreza. Estamos hablando muy a grosso modo, de una forma general, de mil dólares al mes. Gracias a esta nueva ley, esta cantidad de dinero se ha aumentado 33% más. Es decir, una persona puede ganar hasta alrededor de 1,300 dólares. Y otra de las provisiones de la expansión de AXS es que las personas ya no tienen que tener menores de 19 años a su cargo. Anteriormente, este era un criterio muy, muy determinante para que las personas puedan calificar para AXS. En esta tabla, vemos los diferentes ingresos para los que una persona puede tener para calificar. Vemos que una persona sola puede ganar cerca de $15,282 dólares al año. Una pareja puede ganar cerca de $20,628 dólares al año. Una familia de tres personas puede ganar $25,975 dólares al año. Una familia de cuatro, $31,322 dólares. Una familia de cinco, $36,668 dólares. Y así sucesivamente agregaríamos $5,347 dólares por miembro adicional de cada familia. La solicitud para poder nosotros pedir AXS, pedir este seguro del que les he estado platicando, se hace a través del sitio web healthiarizonaplus.gov. O bien, puede visitar las oficinas locales o bien, puede usted contactar a su navegador certificado o consejero certificado de aplicaciones de seguros médicos en sus clínicas locales. Esta expansión de AXS viene a afectar a cerca de 474,000 personas junto con la provisión de los mercados del seguro médico. Entonces, estamos hablando de cerca de medio millón de personas que se van a ser elegibles por seguro médico aquí en el estado de Arizona. Estas personas podrán cambiar su calidad de vida, tener una mejor atención, controlar sus enfermedades crónicas y también, obviamente, cuidar sus finanzas.